Tengo que agradecer por supuesto, gracias especialmente a la Feria de Novios y no estoy viendo asistir este domingo 28 de abril a la edición 19 de la Feria de Novios que se realizará en el Centro de Convenciones Mariangola. La Feria de Novios el domingo 28 de abril del 2019 en el Centro de Convenciones Mariangola de Miraflores. El ingreso es libre y es de 2 a 9 de la noche, están todos invitados. Bueno, quiero invitar a una Feria de Novios que va a estar súper interesante, que va a ser el domingo 28 de abril, así que no falten, no falten. Están completamente invitados a la Feria de Novios este 28 de abril en el Mariangola. Ingreso libre de 2 a 9 de la noche, vayan. Bueno, para todos los que apuestan por una familia y por tener un matrimonio bonito, los invito a esta Feria de Novios que se realiza este domingo 28 de abril. Así que pónganse las pilas porque es ya, lo pueden ver a través de las redes también para ver todos los detalles y no perdérsela. Hola amigos, los invito a la Feria de Novios en el Mariangola de Miraflores el domingo 28 de abril del 2019. El ingreso es totalmente libre de 2 a 9 de la noche, no se lo pierdan. Novia, novia. Y no sabes todavía cuáles son los procedimientos exactos que necesitas para tu boda, tú tranquilo, nomás take it easy. Tienes que ir a esta Feria de Novios el 28 de abril y todo, absolutamente todo, lo encontrarás ahí. Este 28 de abril en el Mariangola de Miraflores los invito a la Feria de Novios, así que ya saben toda la gente que se va a casar. Puede ir a ver todo lo que seguramente va a haber en esta Ferialita. Los saluda el Grupo Río y los queremos invitar a la Feria de Novios, la mejor selección de productos y servicios, este domingo 28 de abril en el Centro de Convenciones Mariangola en Miraflores. Ingreso libre desde las 2 hasta las 9 de la noche, así que si quieren casarse pueden pasar por ahí. Entrar todo lo que necesitan para su boda, entonces tienen que venir a la Feria de Novios porque si no, ¿cómo encuentran las cosas? ¿Cómo están? Amigo, amiga que te vas a casar, que ya tienes casi todo listo, pues te falta un detalle. Y ir en abril del 2019 a nuestra Feria de Novios, que va a estar espectacular. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Liliana Trujillo, los invito a la Feria de Novios en abril del 2019 en el Hotel Mariangola. Un invitados a estar aquí. Este 28 de abril en el Centro de Convenciones Mariangola, no se pueden perder, todos los jóvenes están invitadísimos. Mariangola, 28 de abril. Soy Sheila Rojas y me quiero invitar a todos ustedes a la Feria de Novios este 28 de abril, no se lo pueden perder, va a estar muy bonito. Gracias. Gracias.